Era Gamescom de 2014 Soy el único que soy yo, estoy seguro de que el único tú eres tú Sí, Kojima Ay, Kojima Era Gamescom de 2014 12 de agosto de 2014 Y de pronto salió este... Ay, cabrón Ah, qué pinche miedo, güey Qué pinche miedo Sí, ya no me acordaba, cuatro años ALB, güey Y de pronto salieron a decir Konami no, así de Ah, tenemos un demo de un juego De un juego X Y ya está disponible y se llama PT de Playable Teaser Lo pueden ir a jugar este ya desde ahorita Entonces, pues algunos corrieron a bajarlo y dijeron Güey, es como un survival Y un día después Konami, el propio Konami salió a decir que sí Que era un Silent Hills Era un nuevo Silent Hill que se iba a llamar Silent Hills Y que estaba dirigido por el mismísimo Hidoko Jima Y que incluso Guillermo del Toro está involucrado Así es Pero, pues les habla DEFA Bienvenidos a un nuevo gameplay Uno muy especial Definitivamente aquí me acompaña Densho Que va a ser mi ingeniero de vuelo Y vamos a jugar el Playable Teaser de Silent Hills Como pueden ver Esta demostración de lo que era el nuevo concepto Para lo que sería el futuro de Silent Hill Cosa que pues ya sabemos que nunca pasó Y que difícilmente va a pasar Este, pues que onda Densho con este desmadre Que mira, la verdad Ajá Yo no descarto la posibilidad de que Algún día se haga este plan Tal vez Que se tenía desde el principio Que desarrollado por 7780s Studio Que era un seudónimo Para el team que estaba trabajando en el juego Este, ya salgo Densho, tú me dices Yo aquí Pues yo digo que vamos a acabar el demo Estoy viendo acá los numeritos A ver si Digo, la peculiaridad de este demo Es que todo era al azar Realmente todo lo que ocurría Nadie sabía que estaba pasando Eran diferentes las experiencias, ¿no? Sí Cuando anunciaron Rápido, antes de que te salgas del cuarto Cuando anunciaron este juego Yo estaba viendo la conferencia En las oficinas de Level Up Saludos Saludos a nuestros amigos del pasado De Level Up Que ahora es 3D3 de juegos Y del presente También nos caen todos muy bien Total que yo estaba ahí Y anunciaron este así A la ventona Así de Ay, tenemos este juego De este desarrollador independiente Ya pueden bajar el demo Y vámonos a verlo De Metal Gear Solid 5 Y ahí se enfocó Como que todo, ¿no? Pues claro Y hubo gente que sí lo jugó Gente que no Y al otro día Gente que terminó el demo ¿Quién sabe cómo? Yo tengo la hipótesis ¿Quién sabe cómo, güey? Porque, ajá Está inacabable O sea Ellos lo filtraron, ¿no? Yo creo que lo filtró Konami Porque dijeron No, te lo mamaste, cuñime Sí, no mames ¿Quién va a resolver eso? Vamos a inventar que fulano de tal Acabó el demo Y se lo mandamos a un sitio de noticias Exacto Y ya Porque no iban a dar Este Y bueno Es que es muy ambiguo, ¿no? Todo lo que tienes que hacer Siento Sí Es muy ambiguo ¿Toy ya salgo o en él? Este A ver, ya salte, salte A ver, salgo pues Salte De por la puerta Está todo muy iluminado Dices, ay, qué bonita Casa Todo esto es Fox Engine Hay que decirlo Todo esto es Fox Engine Evidentemente Con un efecto ahí de granulado Muy cinematográfico Ve la textura Y la iluminación Qué bonita se ven Qué hermosa está Ahí la grieta La grieta Las fotos Que empezaba el demo Y todos Todo está como bastante normal Son las Un minuto para la medianoche Para la medianoche La hora Ajá Oye, qué es eso Quién sabe ¿Qué le ves cara? Como de taza del baño Como de Con el topacio Como de mojón Ándale Aquí pues a alguien se le pasaron las Este Ese es como Brian Malasuerte Ya de grande, ¿no? Aquí hubo party, ¿no? Ahí, mira Bien galán Y todo Ah, aquí están escuchando Este Se escucha el radio, ¿no? Algo que O sea, que algo pasó horrible, güey En esta casa Sí, parece que la ficción Era de que La peli Que vivía ahí Ajá Mira Encontraron al padre Escucharon al padre Repetir una secuencia De números en voz alta Con un extraño conjuro Como clásico tale, ¿no? De un este Ahí poseído Que mató a toda la familia Sí, como de Amityville Amityville Oye, de hecho Sigo, güey Es que ya no sé Sí, tú Tú díete lento En esta vuelta Ajá Que esta es la de introducción Es como el primer loco Ajá Ahí está el radio We're the fathers Tú díete lento Tú díete lento Tú díete Checa los detalles Ahorita Ahorita Al potasio Y fumar un chingo Exactamente Y estos son los Parece ser que es los papás, ¿no? Obviamente La foto ahí de bodas Ajá Oye, ¿qué opinas, Rod? De esta muchacha? Muy bonita Muy clásica No sé Muy clásica Qué hermoso Mira, échale un ojo Ándale Ándale Mira todo eso Tengo miedo, güey Tengo miedo Aquí te acuerdas que salía alguien Sí, había vueltas Es que no en todas las vueltas Te salía ahí ¿Ah, sí? El fantasma de aquí Que se llama Lisa Ay, no Este, a veces sí te sale A veces no Mejor conocía como la tía, ¿no? La tía Lisa Y que también sale en Metal Gear Solid ¿Entro ahí, Rod? Digo, ¿está el show? Ya, ya es hora Pásale, pásale ¿Seguro? Ya, pásale Aquí para festejar Los cuatro años Pasemos, pues De PT Ay, cabrón Y dice aquí como que Qué pacho, ¿no? Como que qué pedo Y ahí ya se te cierra Dice Como que qué pedo Dice, ¿no? Sí, qué pasó aquí Y estas fotos Que no son fotos Ahora Vuelve a ir Al final del pasillo O sea, vuelvo a caminar Por donde caminé Sí, sí Estoy revisando todo Yo me acuerdo que En estas ventanas Aparecía la señora malvada El baño Está cerrado El baño está cerrado Pero verán que Hay pequeños cambios En el escenario Que se van poniendo Oh, hijo de su Ve que O sea, ve esa sombra, güey Ajá Así me dijo, güey Ese candelabro se ve súper tenebroso Quítalo, güey Yo me acuerdo mucho Pero está raro que proyecte La sombra así, ¿no? Sí, sí, sí Pues para que se vea Es a propósito Ajá Sí, porque no mames, güey No puedes abrir la puerta Y te tienes que regresar Exactamente Entonces, ¿qué? ¿Me regreso? Ajá Pues sí, vean, hay de otra Exactamente Te tienes que regresar a la puerta Por donde entraste Ay, cabrón Puta madre Puta madre, güey Ahí se está moviendo algo Ahí se está moviendo algo Y la cucaracha No mames, güey Ábrela No mames, Rob Sí, ¿quién? Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Soy el gigólogo que pidió ¿A la puerta por donde empezaste tú? ¿Puñazgo? O sea, ahorita nada más es una L La casa, o sea, ¿no? Sí, y siempre es como la misma L Nada más que Cambia Exacto Tú vete al final de la Ándale Tócala Hola, buenas tardes Y ahora sí, ya regresate Pero, pues, con tus precauciones, ¿no? Para que no te vayas a zurrar Ok Oye, Den Shot, tengo miedo Yo también Tengo miedo Estas botellas, según yo, no estaban, ¿o sí? No, sí, sí Oye, ya estoy imaginando cosas, ¿ah? Eso pasa muy seguido en este juego Ya, ya se abrió, puta, güey Aquí, ¿estos qué? Son como M&M's, ¿no? Ajá No, ¿sabes qué? No deseo No lo deseo No quiero ir acá, ya No quiero ir allá, güey No quiero No quieres Pues tienes que hacerlo Me rehuso, güey Agárrate No seas Agárrate las Sí, pásale, pásale ¿Sí? Ajá ¿Seguro? Sí Bueno Ya ni pedo, ¿no? Ahí como que grabó el juego Ok, otra vez vas por el... Otra vez el mismo camino Otra vez sigue el mismo camino Y... ¿qué crees? ¡No seas mamón! ¿Qué fue esa putada, güey? Oye, esa papa Roach, ¿qué, güey? Tú no le hagas caso ¿Cómo le ponemos Ro? Cuca, ¿no? A la grande le ponemos cuca, ¿no? Mario, a la grande le puse cuca Oye Uy Entonces sigue checando Uy ¿Otro loop, entonces? Sigue, sigue, sigue No, espera Regresa ¡Uy! Regreso Por favor Uy ¿Por dónde venía me regresó? Ajá Uy Si a la grande le puse cuca El baño creo que sigue, sigue cerrado, ¿no? Ajá Tú Ahora regresate Y sigue caminando atrás Ok La verdad no estoy disfrutando este gameplay para nada, güey Estás al baño, ¿no? Sí Está cerrado Tú sígale y vuelve a pasar por la puerta del loop Ok Ay Qué miedo ¿Ya debe haber sucedido algo? ¿Eso es coca? No, son como pañuelos ¿El tipo de la de Maradona? Ese es el papá Creo que ese fue el asesino, ¿no? Ajá No se abre esta madre, Edensho Pasa, pasa ¿Otro loop? Sigue, sigue, sigue ¿Qué pasó? ¡Uy, no mames! ¡Se cerró esa puta! ¡Ah! ¡Ah, la verga! Se abrió el baño, Edensho ¿Voy para allá? Sí ¡No mames! Todo el mundo decía que esto enviar, güey Están enfermos No quiero entrar, güey No puedo entrar? No, es que no quiera Es que no puedo Hazle zoom, hazle zoom, hazle zoom El bebé, güey Hazle zoom ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Viste eso, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la verga, es que yo soy bien asustadizo, güey ¡No me hagan esto, güey! ¡A la verga! A ver, espera Tengo que respirar ¡No mames, güey! ¡No me acordaba que ahí salía, güey! Estoy aquí agachado Editando, güey ¿Este qué? ¿Ahora qué? ¡Puta adensho! ¡Puta adensho de mierda, güey! ¡Pues, ah! ¡Otra! ¡Dale otra vuelta! ¡Otra vuelta, güey! ¡No mames, coja! ¡No mames! Yo voy a hablar poco O sea, güey, me van a matar estos putos gameplays, güey Entre sustos y corajes, cabrón O sea, no jodan, güey ¡No mames! ¡Hay una mierda ahí, güey! Y ahorita acuérdate a mí, creo, ¿no? Sí, güey Creo que sí, güey ¡No a la verga, güey! ¡No quiero, güey! ¡Yo estoy viendo contigo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos contigo, defa! ¡No mames, güey! No, realmente, no está fingiendo, defa O sea, realmente está... Estoy genuíneamente espantado, güey Estoy asustado ¡Yo también, yo también, yo también! ¡A la verga, güey! ¡Ya, dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Ya no quiero meterle zoom a ese baño, güey! Lo último me fue muy mal, güey Ya llegó la policía, yo creo De mis pinches gritos, güey ¡No quiero, güey! ¡Ten, ya, ten tú! ¡Ya no quiero jugar, güey! ¡Ya no quiero! ¡Vamos, defa! Tú puedes, ya te falta poco ¡No mames! Ya se llenó más de cucarachas Ya hay más cucarachas, güey No pasa nada, no pasa nada ¿Sabes el asco que me dan las cucarachas, güey? No le busques mucho Tú, tú déjate guiar ¡No mames! ¡Ya, ya! ¿Cuánto falta para que acabe, güey? Güey, no pasa un solo segundo en este reloj Está detenido el tiempo ¿Vas? Ahora vas al baño ¡No! ¡Ándale! A ver si está la tía otra vez, güey ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hazlo por la audiencia! Ándale, por la audiencia No, chingues de madre No mames, güey Ya empezó a llover ¿Aquí o allá? En las dos lados, mi roda Sí, clávate tú No tengo muchas ganas de entrar ahí ¡Clávate! ¿Es como el meme ese de Nope? ¿Así? Es lo único que hay que hacer aquí Te metes y le echas un oclayo ahí a la tina ¿Y el bebecito? Me acuerdo del bebecito ¡Ay, guacalá! A la tina, digo, al lavabo Ahí está el bebé, ¿verdad? Tienes que agarrar la lámpara, creo ¿Dónde está la lámpara? Ahí está, en el suelo ¿Dónde? En el suelo Atrás de ti Ahí está ¿Cómo la agarro? Ahí está Ah, la verga Ahí está ¿Qué te van a espantar? ¡Chinga tu madre! Y ahí, échale un ojo al lavabo ¡No mames, güey! El bebé de Death Stranding ¡Qué asco, güey! Sí, tiene una obsesión con los fetos, ¿no? Tiene como un cuerpo de pollito No pedirá ¡Ay, puto! Hijo de puta, ¿vieron eso, güey? Sí, güey Güey, se acaba de apagar y prender Se les ocurrió la luz en la oficina, güey No mames, güey No mames, no mames Ya, güey Te tienes que ver en el espejo ¡No mames! Vete en el espejo No quiero, güey Se está moviendo esa pinche puerta, güey ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Sí te he visto en el espejo? Y se abrió la puerta, güey ¿Qué hago? Pues vas Ya nada más Aquí ya nada más alto No pasa nada Con valor Tengo que enfrentar mis miedos, güey Exactamente No mames ¿Ya? ¿Ya va a acabar? No, no Pero vas bien No Ahora Coño, defa Coño, mickey Igual dale otra vuelta Como ves Se nos fue la luz Ahí en la casa Sí fue la luz Tú síguele, tú síguele No, es que ahorita sale esa puta Ahí en la ventana, güey Sale esa puta, güey No hay nada Ni cheques No, no hay nada No tienes que escuchar Tienes que escuchar No se puede confiar en el agua del grillo ¿Por qué no tiene subtítulos eso? Ah, está repitiendo lo de cómo encontrar a la familia Ah, mira, esto es nuevo No, esta foto Esta foto no estaba así Sí, 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 ya sé Sí, sí, ya sé Pero espera, espera, espera Nada, nada No hago nada No hago nada No hago nada Tú sigue oyendo el radio Mira detrás de ti No mames No mames No mames Güey Güey, yo ahorita tengo que llegar a mi casa yo solito, güey De noche, güey Mira atrás de ti Camina No, quiero ¿Qué? ¡Mueta, carajo! Regresate Regresate O sea, sí, ve hacia allá Pasa por el pasillo ¿Por cuál? Ese Voltea No mames Regresate Pasa por el pasillo A mí me da miedo pensar que todo esto salió de la mente de un güey A mí me da miedo seguir jugando, cabrón No, es que sigue jugando Jugar en los brazos Así es Ahora sí, quédate en la radio Así Ajá Arriba Loji ¿Qué es esto? Adiós 20, 40... 20, 40, y 8, 6, 3. Ajá. Atrás, atrás, vuelta. Trata de salir. Por la otra puerta? No, por la... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Coña! Me llevo a la verga. Ya no quiero jugar, güey. Neta, ya no quiero, güey. A ver, termina. Me la estoy pasando de la chingada. No, no me pagan lo suficiente, güey, para este tipo de cosas, güey. No mames, güey. No mames, mi hijo. Ya me regresaron, ¿me mató o qué pedo? Ya te regresaron, ahora vuelve a salir. Me mató, güey. ¿O qué pedo? Güey, ¿quién? ¿Cuándo salió? ¿Quién lo hizo? Defa. ¿Quién hizo qué? ¿El walkthrough? Ajá. No creo que lo hayan hecho. Pero creo que Clau lo... Ah, Clau. Sí, cuando hicimos el video, originalmente. Sí. Sí, lo hizo Clau. Por ahí debe estar todavía el video. Sí, Clau fue el que lo jugó. Pues es que a Clau le gustan estas mamadas. A mí no, güey. Bueno, sí me gustan, pues, pero... Con moderación. Es que sí, güey. Esto sí está muy pesado para mí. O sea, yo no... No, no mames. Y seguro todos los... Veo sangre y los... Los arcs, güey. Esos ya insensibles. Ah. Van a... Van este... Ahora vea el... Donde está el radio. Y ahí, ahí, ahí. Ahí. Suma la foto. Y ahora se ha visto el elx. No, no, güey. Verga. Se abrió una puerta. Sonó... Sonó un seguro. Espera. Güey, está sonando... Está sonando a la oficina, güey. Ya estoy volviéndome loco, güey. Ahora salte, salte, salte. O sea, vete al pasillo. No, al revés. Ah, ¿el otro, el otro? Salte y... Vuelvelo a pasar. Ah, mira el letrero, el letrero. ¿Qué dice? Míralo. Ah, pues ahí está lo del subtítulo. There's a monster inside of me. Ajá. A ver. Vuelve a pasar, vuelve a ir al radio. Otra vez, bebé. Bebé, bebé. Espera. No mames. Es. Puta, qué trono, güey. A la puta, güey. Ay, no mames. No mames, Ro. ¿Qué es esa mierda, güey? Es la tía, güey. ¿Qué es esa mierda, güey? No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. Ya, ya. El letrero de la pared. Ya llévame al final, güey. Ahí voy, en eso estamos. Por favor, güey. Deja de... Deja de jugar conmigo, güey. No, espera. ¿Ya te pasaste? No. Bueno, el letrero de... A la izquierda. Ahí, léelo. Y... Dice, I can hear them calling to me from... Me... Los puedo escuchar llamándome desde... Desde... Ya veremos. Vuelve a salir para el otro. ¿Ya estás fuera? Ajá. Tú dale, tú dale. Ya no quiero que me espanten, por favor. No te voy a dar spoilers ni nada. Puta madre, güey. Yo tengo abrazos para ti. Abrazos, no balazos. Güey. Alguien se vomitó ahí, güey. Es como... Mira. Mi padre se arrojó con una manguera de jardín que ellos tenían. No manches, así estás después de los pulques de Zapata, ¿no? Sí, así es. Lo que he estado yo, güey. Así es, R.O. cuando se le pasan los pulques, así acabas. Ah, sí, sí. ¿Qué hago, Densho? Pues ya. Otro, otro paseo. Otro, dale otro look. Si es que es más como un raid de terror que un juego, ¿no? Ajá. Madre. Ahora, vea el teléfono. Soñé que ya acababa esto, güey. Ajá. Y ve, enfoca, hazle zoom al hello. Está ahí. Que aparece. Ahora, ve a la pared donde decía calling me from. ¿No tengo que entrar al baño? No. O sea, no el de, no el falso, al de de veras yo creo que sí. Y ahí, mira, ve que le agregaron la L. Una L. Ahí es le zoom. Eso. Ahora regresa del hello del teléfono. No mames, que suena. Y aparte está lloviendo acá afuera, güey. O sea, está todo el mood así. Este es mi peor día en la oficina, güey. Al hello, leo, 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 leo. Y enfócalo. Y le falta la L. Pues no. Y... Regrésate al letrero. Al letrero de la pared. Suena algo. Tú síguele. Creo que hará algo ahí, güey. Ah, no sé por qué te va bien. Ahí lee la pared otra vez. Oh, oh. From hell. Tienes que hacer lo mismo una y otra vez. Hasta que se escriba hell no es here, ¿no? Ajá. O sea, ve al teléfono de detrás, checa el letrero, luego te regresas. Ok, ok, ok. Falta la... Ajá. Digo, ¿qué forma más extraña de interactuar haciendo zoom? Ahí falta la última L. L, L y la U. Ah, no. No, pero hell. No, pero hell. Tiene nervios. Cállate. Ya. No seas mamón, güey. Ahora volteate. Va a estar la puta tía, ¿verdad? No. No, ya, salte. ¿Ya? Ajá. Pinche dencho, güey. Pues, güey, me dice volteate y no sé qué para espantarme, güey. Detente tanto. Ya, por fin dio medianoche. Ok, detente ahí un segundo. Ajá. Camina. Llega de la esquina. Exacto. Espérate. Su puta madre, güey. Sí, sí, la neta sí, güey. Ya, sí. O sea, me gustan las pelis de miedo. Ajá. Y también los juegos de medio, o sea, soy muy fan de Evil Within, por ejemplo. Pero sí me da mucho miedo, güey. Sí me espanto fácil. Perdón, güey. No te preocupes, vamos, está bien. Así es uno. Para eso tú no estás jugando. Así es uno. Síguele, síguele. Es que este fue hecho para ti. No, y este lo vi con un amigo en su momento, güey. Pero yo no jugué, güey. Yo nada más veía. Y me tapaba cuando lo creía prudente, güey. Y ya empezaron los ojitos, este... Ajá. Y los chochos, ¿no? Tú... Sigue... Sigue dándole vueltas. Ok. Acá como que ya corro rápido de... Pero ya ni siquiera puedo pasar por donde pasaba, ¿ya viste? Ya se hizo como un mirror. Ajá. Y ya no está bebé. Sí, tú síguele en la dirección por donde saliste. Y dale vueltas hasta que un cuadro se caiga. Ok. Ponte atento para ver cuál cuadro se cae. ¿Un cuadro se tiene que caer? Ajá, sí, sí. Tú síguele dando vueltas. No mames, está mal viajadísimo esto, güey. O sea, jugar esto ahí con una... Con una God Rock o con un... No, ni madre, güey. Ni pendejo, güey. No, que repajaran. Sí, no. Yo tampoco. Sigue, sigue, sigue. Ya lo vi. Sigue, 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 sigue. Está del otro lado. Yo soy muy fan también del horror y... Tú, pero a ti sí te gusta, güey. Bueno, a mí también, pues, pero... O sea, yo sí la sufro, disfruto, ¿ya sabes? Ahí es, eh. Es que... ¿Dónde, dónde? A ver, espera. Mira hacia abajo. Ahí. No, pero era más atrás. No, síguele. ¿Más atrás, sigo? No, síguele, síguele. Porque es que yo me acuerdo que era por ahí. Es el Glory Hall, ¿te acuerdas? Pero el Glory Hall estaba en el baño, ¿no? Pero del otro lado, o sea, por la parte de afuera. O sea... Ajá, ese es el que se tiene que caer. Entonces, sigue dando vueltas hasta que... Ok. Ahora imagínate esto con VR. No, está bien chingo. ¿Con VR no lo jugabas, no? No. Si lo sacara... Si Konami vendiera Silent Hills para VR, ¿lo compras? Sí, un chingo. A mí si me vendían esto en un disco en una caja, lo compraba. Obvio. No full price, pero sí lo comproba. Sigue ahí esa madre. Ajá, tú síguele hasta que se caiga. Mmm. Qué rara estructura de esto, güey. ¿Quién lo descifró, cabrón? No sé, es que ahí está indescifrable, ¿no? La verdad es que... Sí, un poquito, güey. Pues está muy ambiguo, güey. La interacción con el mundo, pues, es súper vaga. Ajá. Sí, es que lo que tienes que hacer aquí es que no te tienes que detener. Tú síguele. No me tengo que detener. Ajá, no, no te detengas. ¿Y cómo vas a sobrar? Porque va agarrando como... Tú síguele, vas a... ¿Voy agarrando qué? Como vuelito. Ajá. Creo que ella se cayó. Ya cambió la música. Como que escuché, ¿no? Ya cambió la música. Es que tenemos el volumen un poquito bajo por el tema de la captura, pero... Pero yo sí escucho acá, como que hubo un cambio ahí de música, güey. ¿Ahí? Sí, ven, tu cambio está allá. No, ahí sigue. Ah, pues, ¿qué hice? He hecho que no me detenga. Ajá. ¿Pero cómo vamos a saber, entonces? No sé si es lo que... Tú síguele, tú síguele. La madre, güey. Qué gran mezcla trae este juego, güey, güey. Eh, eh. Qué sonido, güey. Sí, está cabrón. Está impresionante. Y es un maquita demo. Impresionante. La madre, estas sirenas no ayudan, eh. La madre, estaba a pensar que... ¿Estamos en qué en este juego? No. No sé qué pedo, güey. Pues, básicamente, eh. Ahí sigue ya. A ver, dale vueltas, pero al revés. Al revés. Ajá. Exacto. Así sí ya vas a ver. Mames, está horrible, güey, esto. O sea... Como dice Rod, esto salió de la mente de un ser humano, güey. Está cabrón. Bueno, hay cosas peores, sí. Mucho peores, sí. Mucho peores. Recuerden, siempre hay que temerle a la realidad más que a cualquier otra cosa. Sí. No pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, sí. Sí va a pasar, sí va a pasar. En algún momento se tiene que caer. No sé de cuál pared es, la verdad, pero se tiene que caer una... Oh. Yo he revisado la de Clary Cole. No es como lo más divertido del mundo, eh. Ya me imagino. Ya me imagino a mano. ¿Y si aquí la dejamos, güey? Sí. Podríamos dejarlo ahí para que ya no te mueras del susto, mi... Podría ser. ...deficio. Porque sí, sí es... O sea, la banda que nos ve, que nos escuchan... O sea, no digo, sí lo quiero acabar, pero, o sea, neta, ¿cuánto tiempo más nos va a tomar a esto, güey? Pero sí estás realmente asustado, o sea... Sí. Sí, sí. Me la estoy pasando mal, güey. Sí, ella está sudando. Es que de esto no me acuerdo, de hecho, o sea, que había que correr así como... Sí, se cae un... Un cuadro. Pero, va, qué puta hora. Ahorita... Igual y hasta allá se cayó. A ver, si quieres deja de correr y busca en las paredes el hoyo que está detrás del cuadro que se cayó. O sea, ponerle un hoyo tal cual. Ajá. O sea, como que trata de relacionar qué es esta... O sea, tiene que ser del otro lado, ¿no? ¿Sí entiendes? Ah, ese. Uno de esos. Ese. Hazle suma ahí, o... Ajá, pero es el hoyo del... del glory hole. O métete y checa el glory hole y vuelve a dar la vuelta. A ver, sí, sí, sale un pito. ¡Ja, ja! Que tal si sale algo acá, este... Algo carnoso. Algo que te lo que te enamores. Ajá, ajá. El casconazo. Saludos, aquí yo no llevo. ¿Te está pasando algo? Ay, Patricio. Ahorita... Busca los letreros, lee los letreros. Mira allá, ajá. ¿Puedes leerlas? O sea, como que lee los letreros y... Vuelta, vuela, vuela. Vuelta, vuela, vuela. Vuelta, vuela, vuela, vuela. Ahí. No, pero te baja la vista. ¿Por dónde estaba el hoyo ese ahí? ¿El del baño? Ajá, a ver, busca ahí los cuadros. No, 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 pero a ver, busca los paredes. ¿De la izquierda? Ay, en esa. ¿Arriba no dice nada del cuadro? ¿Arriba del cuadro ese, no? ¿Nada? No. 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 No, pues según yo se tiene que caer esa madre, o sea... ¿Ese cuadro especificó? Cállate, puto. Es que no me acuerdo cuál es, pero sí se tiene que caer uno, y es el que deja el hoyo. Pues ninguno se cae y no hay ningún hoyo. A ver, vamos a devuélvele a dar ahí vueltas, síguele buscando en lo que hay. Vemos qué pasa. A ver... Pausa. Ya estamos de regreso a Densho, tuvimos que hacer como un cortecito porque eran como cien mil vueltas. Pero ya, este, aquí está el Glory Hole. Allí échale un ojo con R3. Ya, ya. No, no quisiera. Sí, tienes que ver. Sí, es el Glory Hole, pero no tengo que poner el ojo, Densho. Pero te mintieron, hay que poner otra cosa. No... Ah, ya claro, sí. Ya escucha lo que te dicen. Sí, estoy de acuerdo. No mames. Verga. Algo está pasando horripilante, güey. Sí. Ándale. No mames. Y te robaron la mochila aparte, ¿no? Sí, así de verga, güey. Mi moral. ¿Qué, ahora qué? Síguele. Sigo. Y ahorita... Ya no estoy en chochos. Ya no estás en chochos. O sea, un poquito así, pero se supone que... Pero siguen los oclayos. Tú síguele, tú síguele. En algún momento tienes que llegar a la normalidad. Ya, ya regresamos a la normalidad. Ya regresamos a la normalidad de Inchito. Ajá. Tú síguele. Ahí ya pásate sin miedo. ¿Sin miedo? Sin miedo. Ok. Este... Eso me da miedo, por ejemplo, güey. Exacto. A mí también. Mis abuelos tenían un puto pasillo parecido, güey. Sí. Me da un putero de miedo, güey. Saludos a los abuelos. A los abuelos de Inchito. Ya no viven mis abuelos, pero... Ah, bueno. Les mando un saludo donde quiera que estén. Sí, se los mandamos. Todavía no se los vamos a dar personalmente. Sí. Eh... Chingado. ¿Paso? Sí, sí, ¿no? Luz. Tú sí. Sí. Sigue siendo medianoche. Aquí me acuerdo que salió algo horrible, güey. No sé. Sí, yo me acuerdo. Tú métete, explore un poco. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Sí, L. ¿Fue un error del play? No. No creo, ¿verdad? Tú sigue caminando. Ok. Sigo caminando. Ajá. ¿Ya no puedo salir? Tú síguele, tú síguele. Sigue dando vueltas hasta que... Ok. Que pase algo en la pantalla. Ya está pasando algo, güey. Ahí como hay... Todavía va a pasar más. Es que el video sync... Eh... Mira, así juegan los PC gamers, güey. Y no les importa, güey. Siempre tienen... Algo está hablando, ¿verdad? Sí. 2005. 2005. 2006. 2005. 2005. 2005. 2005. 2006. Ah. Ya... ¿Ya acabó, va? No. No. Pero si quieres acabarlo y hacemos la segunda parte después ¿Nos falta mucho? La mitad La mitad A ver, ahorita volvemos muchachos ¿Qué? ¿Se reinició? Es que ya no me acuerdo de todo esto A ver, ahorita volvemos muchachos A ver, ahorita volvemos muchachos